Gíñigo, 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 Gíñigo. Gíñigo lo detuvieron en Berlín, él estaba trabajando allí, pero había una orden de búsqueda de cultura del gobierno español por unas causas pendientes que tiene aquí y lo detuvieron. Bueno, lo han llevado a la cárcel de Moabit, los abogados que están en Berlín están haciendo alegaciones para que no lo estaditen, principalmente porque es una persona que cuando estuvo incomunicada estuvo torturada, incluso, bueno, pues él tiene informes incluso de sus jefes del trabajo, que es una persona integrada en su trabajo y bueno, estamos pendientes de que para mitades de diciembre o así ya se decida si se acepta la orden del Estado español o no y ya veremos a ver lo que pasa. Ella principalmente nos destacaba que es una cárcel que les da un poco de comer, pero tienen la posibilidad de entrar una vez a la semana a un economato. La cárcel dice, muy bien, pues trabaja para la cárcel, entonces ellos lo hacen, te dan poco de comer para que en realidad tengas una necesidad económica y trabajes para la cárcel. La filosofía de estos no va a ser esa en este momento y desde luego ellos no van a trabajar. Pues es una cárcel muy tranquila, los funcionarios son muy educados. Nosotros cuando hemos estado los familiares, desde el primer momento hay un grupo allí de personas que desde que llegamos al aeropuerto de Berlín nos han acompañado a todos los sitios, nos han ofrecido sus casas para que podamos estar. Es algo increíble la solidaridad que hemos recibido y de hecho ellos también tienen sus propias movilizaciones y viernes pasados se concentraron enfrente de la cárcel. El día 17 de diciembre van a tener una convida en el Klaas, que es un sitio mítico de Berlín, y para sacar fondos también para los abogados o lo que sea. La verdad que es algo de emoción la solidaridad, sobre todo que te abran sus casas sin conocerte de nada y te den toda clase de confianza. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Ha sido increíble.